Patesa de Tokio Esto nació de una vocación y una pasión que es la pastelería y el disfrutar con sabores nuevos y la creación de nuevas texturas y nuestra filosofía es que sea un postre que te sorprenda, que digas que rico que está y que además te alimente, que todo lo que pones en el cuerpo tiene que servirte de algo, que no sea una cosa dulce y ya está, sino que lleve muchísimo más Mira, este de aquí es el calipso, este otro es el galápagos, que es totalmente vegano, sin ingredientes de origen animal, el madagascar por las semillas de vainilla natural y ecológica, que es de bourbon de madagascar, el maracaibo por los chocolates tan buenos que lleva, Singapur, el té verde macha y el coco, el capri por la ricota, el tahití por esos colores tan bonitos de la fresa y la frambuesa y el brownie del marqués en honor al marqués de Alba Serrada de aquí del pueblo de Gerena Hacemos mochis japoneses que le ponemos toda la técnica francesa, con Turquía, como dices, hacemos los baclavas tradinnovadores de Francia, los financiers, son los típicos de allí, y luego lo que es la base de la pastelería ¡Gracias!